Cuidate bien, me decían. Entregá tu corazón de a poquito. No prometas lo que no sabés si el otro merece. No abras esa cicatriz otra vez, tanto tiempo que llevo restañarla. Pero para todo hay un yuyo. Las mujeres saben hacerte de todo y para todo. Saben sentarse al calor de su fuego. Te ponen una manta de lana sobre los hombros y te miran lento el caer de la pena, hasta que se anima a ser en caudal. Las mujeres saben. Una vez estuve ahí, abrigadita. Otra vez fui yo la que puso el tejido en el cuerpo de otra. Y cada vez mudo los roles. Cuida el corazón, me decían. Y ahí estaba yo entregando lo que no tenía, solo por saber cómo era eso de querer. Pero qué rico este té, en su aroma sobre la promesa de la pronta calma. ¿Qué dirá mi cicatriz otra vez, pero más chiquita, hasta que no sea?